Amigos que tal, me da nuevamente mucho gusto saludarles, hoy vamos a preparar una sopa de avena y déjenme contarles un secreto, cuando mi mamá me paraba avena con leche y canela como la conocemos habitualmente, les voy a confesar que a mi no era de verdad, no me gustaba, pero cuando mi mamá decía que iba a preparar sopa de avena, créanme que era algo exquisito, esta receta era de su abuelita y su abuelita le llegó a comentar que ella se la dio una persona de origen libanés, por lo que le vamos a poner al final un toque libanés o de medio oriente y también la vamos a mexicanizar, esto es, al final le vamos a poner una rama de pasote y si queremos hacerla con un toque más de medio oriente, árabe, libanés, lo que ustedes digan le vamos a poner un poco de pimienta, semillas de cilantro, llamada coriander y unos clavos, así que vamos a los ingredientes los ingredientes que vamos a ocupar son, taza y media de hojuelas de avena, 4 o 5 jitomates, un trozo pequeño de cebolla, 2 dientes de ajo y litro y medio de caldo de pollo ya desgrasado o bien caldo de verduras finalmente el pasote para hacerla una sopa de avena mexicana y para poderla hacer de medio oriente toque libanés serían pimientas negras, 2 o 3 clavos y semilla de cilantro conocida como coriander el primer paso que vamos a hacer es asar nuestra avena, no la vamos a freír para cual tienen que hacerse llegar de preferencia de un sartén de teflor, entonces lo que hay que hacer es vaciar nuestra avena, tengo mi nombre ya bastante alta, si esta situación es complicada a lo que le llamamos saltear, bueno pues con mucho cuidado toma una cuchara y ve agitando la avena con la finalidad de que esté dorada, es muy importante estar moviendo constantemente la avena porque de otra forma se va a quemar y el sabor no va a ser nada agradable, como se pueden dar cuenta está prácticamente dorada la avena recuerden que si no pueden hacerlo salteando, pues estén moviendo constantemente con una pala pero constantemente a efecto que no se vaya a quemar, ya cambio de color, está muy dorada y vamos a pasar al siguiente paso, vamos a licuar 4 ajitomates, los tengo cortados, 2 dientes de ajo y el pedazo de cebolla bien licuados y los vamos a freír en una cacerola con un poquito de aceite, como se pueden dar cuenta ya está que está perfectamente molido, como es muy convencional, ajo, cebolla, jitomate está empezando a hervir, ya una vez que agregué el caldo de pollo, vamos a verificar sal el caldo de pollo ya estaba salado, así que vamos a verificar sabores va bastante bien, pero afinaremos el sabor al momento de integrar la avena nuestra base de la sopa está hirviendo, como se pueden dar cuenta y es el momento donde vamos a agregar la avena ya dorada que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso vamos a bajar la lumbre a un fuego bajo y vamos a agregar nuestra avena en este momento es muy importante estarla vigilando porque si no la estamos moviendo de una forma constante lo que va a suceder es que se va a pegar y se va a quemar también es momento de ponerle, no es una paso yo aquí tengo una rama y se la voy a poner que agarre el hervor y una vez que esté hirviendo se la voy a quitar y la otra forma sería ponerle las especies que habíamos dicho y ha molido como era la pimienta, la semilla de cilantro y los clavos nuestra sopa está hirviendo, tiene aproximadamente 10 minutos lo estoy moviendo con mucho cuidado ya coció la avena con la rama de pasote y es momento de probarla verifique sal, estaba perfectamente si ustedes gustan como les comenté le pueden poner un poco de pollo granulado está lista y es momento de probarla nuestra avena, los que gustamos hacerla con el pasote ya sirviendo y tiene un sabor muy rico, muy exquisito pruébenla ahora para los que gusten hacerla con un toque más de medio oriente vamos a poner en este momento las semillas de cilantro la pimienta negra y dos clavos lo que habíamos dicho aquí, la pimienta, el clavo y las semillas de cilantro un hervor de unos 5 minutos y nuestra sopa está lista amigos nuestra sopa está lista espeso la avena, la dejamos que cocina perfectamente bien la voy a probar a mi me gusta más darle el toque como les dije tipo libanés un poco más fuerte por el sabor de la pimienta lo que genera el clavo pruébenla, yo les invito a que la prueben es muy exquisito y que la hagan en casa la pimienta le da un toque muy exquisito y lo que es la semilla de cilantro el colander espero que la puedan encontrar en su localidad actualmente lo venden casi en cualquier lugar donde vendan especies le permite dar un toque muy muy especial además genera una acidez en jitomate muy exquisito así que vamos con la sopa de avena es muy nutritiva y hay que animarse a probarla y recuerden que la cocina es un amor hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!